Luego de 60 días de la intervención contra la minería ilegal en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en Inbabura, se evidenció una vez más el profesionalismo de la Policía Nacional. 1.200 uniformados de distintas unidades llegaron el 1 de julio de 2019 a la zona para erradicar esta actividad ilícita. En la montaña estuvo en pleno auge una economía criminal para explotar tres minas, precisamente en uno de los yacimientos más ricos que tiene el país. La planificación de la Policía Nacional, al mando del general Patricio Carrillo, director general de operaciones, permitió un operativo impecable. Más de 5.200 personas, entre mineros y comerciantes, salieron de la montaña. Los uniformados destruyeron los asentamientos y limpiaron la zona. Hubo más de 30 detenidos, material y bienes incautados y ni un solo herido. Este 30 de agosto termina el estado de emergencia, pero la policía dejará un importante contingente para bloquear intentos de volver a tomar la zona y dar seguridad a los pobladores de la parroquia de Buenos Aires. El Gobierno Nacional no permitirá la minería ilegal en ningún lugar del país. El Gobierno de Todos.